Ya sé que me has olvidado, ya sé que te junté lejos Ya sé que con mis consejos no te voy a ingresar Ya sé que no hay más destino que abrir todas las tranquilas Y galopar campo afuera para poder olvidar Ya ves, me han dejado tristes tus ojos engañadores Ya ves cosechar dolores, salvarás tu soledad No sé si al verme tan lujos tendrás arrepentimientos, no sé Pero lo presiento que al fin me vas a llorar Cuando palpiqué perdido, cuando ya te vi perdida Quise amarrarte a mi vida con un tiento de ilusión El comprender que eras otra, que no eras mi compañera Buscar un día al campo afuera para engañar al amor Ya ves, me han dejado tristes tus ojos engañadores Ya ves cosechar dolores, agarrar tu soledad No sé si al verme tan lujos tendrás arrepentimientos, no sé Pero lo presiento que al fin me vas a llorar Ahora las últimas Lo presiento que al fin me vas a llorar No quiero elotear de fuerte, diciendo que te he olvidado Sé que estarás a mi lado caliente como un rencor Pero si existe el castigo de recordar lo pasado Ese castigo obligado lo sufriremos los dos Ya ves, me han dejado triste Tus ojos se darían más Ya me coseché dolores a la hora de tu soledad No sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos No sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar No sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos No sé, pero lo presiento Y al fin me vas a llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!